Chicos, les voy a mostrar como descargar Fall Guys totalmente gratis Lo que tienen que hacer es ir a la descripción que van a tener un link de Mediafile Donde van a dar esto, tienen que hacerlo rápido Porque Mediafile me lo va a bloquear por estar dando un juego Que es de una plataforma, bien, entonces a esto Lo extraen aquí, que les va a dejar esta carpeta, la abren Bueno, tienen que leer esto, es muy fácil, solo tienen que leerlo, miren Esto es un correo de Steam con cuentas chetadas de cosas O sea, un correo, y acá Fall Guys, que lo abren y les viene un juego directamente O sea, les voy a entrar a Koso y lo van a tener que descargar Bueno, gracias por ver